Zafir, episodio 21 Avance 1 en español. Bienvenidos a Reina Turca Novelas. Os traigo el avance traducido y explicado. Del capítulo anterior, me quedé un poco sorprendida por la actitud que ha tomado Ates, matando a un hombre por su padre, y haciendo lo que dice Bural. Me asombró como Yaman hace, para intentar salvar a Bekir de su hermano Ates y de Bural, y le dice que él mató a Bora, no Bekir. ¿Se lo creerá a Ates? Y este avance 1 comienza con un encuentro entre Yaman y Ates, ambos tienen caras de pocos amigos, y se ve como al irse Yaman, Ates le dice que el problema nunca fue Bora. Entre medio de su conversación se ve una escena de Feraye que está en su habitación, mirando por la ventana pensativa, y se escucha la voz de Yaman como le dice unas fuertes palabras a Ates, le dice que a juzgar por el dinero que tiraron delante de él, no hay asesino más caro que él. A continuación Ates está en otro lugar, se queda pensativo sentado, y después estando en un restaurante, le dice a alguien que hará que se arrepienta de todo lo que le ha dicho, supongo que refiriéndose a Yaman y sus palabras siguientes. La escena siguiente se trata de nuevo de la parejita Feraye y Yaman, se ve como Yaman le pone una flor a su amada Feraye en el pelo y ella sonríe como enamorada. A lo mejor es un recuerdo, porque la siguiente imagen es Feraye llorando, diciendo que mientras que ella lo ama tanto, ni siquiera pueden estar unidos. De repente sale Yaman en una habitación de la mansión, rompiendo todo con un batel de béisbol, y con mucha rabia gritando. Yaman decide ir a hablar con Gunes, para advertirle de algunas cosas de Ates. Se sienta con Gunes, y le dice que tiene algo que contarle, Gunes le dice que lo escupa, como esperando que va a criticar a Ates. Y le suelta lo que todos esperábamos que le contaría, le dice que Ates mató a un hombre. Gunes se queda con una cara de no esperárselo y se queda paralizada. Y así finaliza el avance 1 de este episodio 21. Lo que más me ha sorprendido es como Ates está cayendo en un pozo de oscuridad, del que no sé cómo va a salir bien. Y por otra parte, Deyaman pienso que no va a hablar con Gunes por preocupación por Ates, sino porque quiere fastidiarlo o al menos eso parece, por su obsesión con Feraye. ¿Y a ti qué te parece? Déjame tu comentario. Si te gustó, comparte, dale a like y no olvides suscribirte si aún no lo estás. Ya puedes darme tu apoyo dándome mediante el SuperSense, el botón de gracias que puedes encontrar justo debajo de cada video.